Esta jornada de legitimación del contrato colectivo de trabajo del sindicato del ISTEP. Esto fue derivado de la reforma del 1 de mayo de 2019, donde los sindicatos estamos obligados a legitimar nuestro contrato. ¿Qué significa legitimar nuestro contrato? Que conocemos el contrato colectivo, que conocemos el contenido, cómo nos aplica y que si estamos de acuerdo en que continúe nuestro contrato colectivo o no.